...nos invitamos a que colabore con nosotros pegándose a la antena, simplemente a la pared de la antena, simplemente a la pared de la antena, por favor, buenos días, es un simulacro, es un mega simulacro a lo cual es informado, únicamente pedimos su colaboración, ustedes lo pegándose a la antena, este simulacro a nosotros va a durar nada más, unos dos minutos, no más, todo es normal, es un simulacro. Por su atención, gracias, y les agradecemos su colaboración, disculpe la molestia. Disculpe la molestia. Le agradecemos su colaboración, en breve llegará, llegará el tren, y normal, vamos. Gracias. Muchas gracias, gracias. Estamos en el acto del director, cuidado, no entramos en pánico. Por favor, vayan avanzando, por favor, vayan avanzando, caballeros, conforme a los círculos, recuerden, pasan a distancia, hay que quitar siempre, pasan a distancia, vamos a permitir la salida antes de abordar, por favor, por precauciones y evitar accidentes. Gracias. 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 Gracias.